Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar, Gastón. Mirá, para tranquilidad nuestra y de la comunidad, queremos hacer una aclaración. Rotary Club Bragado no está vendiendo ningún bono para recaudar fondos para banco ortopédico. Nos ha llegado esta inquietud de que, bueno, por ahí se ha nombrado esta institución como para que estamos vendiendo bonos de 400 pesos para banco ortopédico. Y no, nosotros no. Así que eso. Rotary Club Bragado no está vendiendo ni bonos ni rifas en este momento. Así que, bueno, esa es la aclaración. ¿Y cuándo empezaron a circular estas ventas? ¿Cómo es eso, Rosana? Y no sabemos. Ayer a la tarde y a la mañana, a distintos rotarios, gente conocida, lo llamó y le dice, che, ustedes están vendiendo un bono de 400 pesos porque me llamaron por teléfono ofreciéndomelo. Entonces, bueno, dijimos, vamos a salir a aclarar esto por las dudas porque no es así. Entonces, si alguien te llama por teléfono diciéndote que te venden un bono de 400 pesos de Rotary para el banco ortopédico, directamente decirle no gracias porque nosotros no estamos vendiendo nada, ningún bono. Y el día que lo hacemos, lo anunciamos con anterioridad. O sea, no es que así, porque sí. Así que que la gente no compre porque Rotary no está ofreciendo nada por teléfono. Puede ser que lo esté haciendo otra institución y está perfecto. Simplemente esta aclaración, ¿no? Nosotros no. Bueno, qué feo y qué malo para una sociedad que se utilice en nombre de una institución de servicio para, bueno, algún vivo que quiera obtener algún beneficio económico. Bueno, para reflexionar, ¿no? Pero ya viene pasando, ¿o no, Rosana? Sí, también es común que haya empresas que se dediquen a hacer o vender rifas telefónicamente con una entidad que los patrocine. Yo no digo que esté mal. Lo que pasa es que están invocando a Rotary y Rotary no está haciendo nada. Entonces, el día que realmente lo hagamos, nadie va a querer colaborar porque no saben si es verdad o es mentira. No queremos decir que estas empresas lo estén haciendo. Simplemente que como ha llegado este comentario, bueno, para la tranquilidad es que si hay algún malentendido, alguna persona que se confundió, bueno, nosotros, Rotary Club Bragado, no estamos vendiendo nada. Bueno, he hecho la aclaración y que la gente esté alerta porque sabemos que, por eso, el tema es el mal uso cuando no corresponde. Sabemos que es una institución que todos quieren colaborar, pero será anunciado oficialmente. Bueno, vamos dentro de poco, seguro que nos van a dar a conocer algunos anuncios, pero se viene un año cargado, ¿no, Rosana? Sí, todavía tenemos por delante medio año con Lilian y después, bueno, veremos cómo se va a seguir con las cosas que están en marcha. Por ahora, lo inmediato, cuando afloje un poco el calorcito, tenemos que seguir trabajando con la parte de la cocina que se está remodelando para dejar todo en orden y, bueno, poder aprovecharlo en un futuro para eventos y cosas para recaudar también un poco de dinero. Y, bueno, con los proyectos que se venían trabajando hasta diciembre, la plantación de árboles en distintas instituciones, se harán alguna piseada más, alguna venta de comida y algún otro evento que surja, que vaya surgiendo para siempre recaudar fondos o ayudar a otras instituciones que lo necesiten. Tenemos una prioridad que empezó el año pasado y, bueno, queremos continuarla dentro de todas las prioridades, ¿no? Pero, bueno, que es el tema de salud y, bueno, es la incubadora de traslado neonatal para nuestro hospital. Así que, bueno, ahí también apuntamos porque es donde más necesitamos recaudar fondos. Así que, por suerte, estamos teniendo alguna compañía de algunas empresas locales que nos están ayudando a mandonaciones y, bueno, a seguir trabajando para eso también, ¿no? Árboles, tapitas para el Garrahan, incubadora de traslado, eventos culturales. Así que hay mucho, hay mucho para trabajar. Muchas gracias.